Y como ayudarte por donde lo veas es tiempo perdido intentarlo de nuevo Es más que sabido que tú me engañaste que no valoraste todo mi cariño Y por más que lo pidas yo en ti no confío Y como ayudarte que no se me olviden todos tus desprecios, tus falsos amigos Los ratos amargos, todos los pretextos y haciazgo imposible por no estar conmigo Que no queridas matar tu destino No me salgas ahora y quieres volver a intentarlo a mi lado No me pidas perdón, tú rompiste mi amor, no hay como repararlo Y como ayudarte ya me he convencido que lejos de ti estaré protegido Que no me haces bien, que no quiero tu amor, ni aguantar tus caprichos, ni tu indecisión De como ayudarte no puedo olvidar todas tus mentiras, tu falsa bondad Tú no sabes querer tienes el corazón, tan idoso y lleno de traición Y como ayudarte No me salgas ahora y quieres volver a intentarlo a mi lado No me pidas perdón, tú rompiste mi amor, no hay como repararlo Ni como ayudarte ya me he convencido que lejos de ti estaré protegido Que no me haces bien, que no quiero tu amor, ni aguantar tus caprichos, ni tu indecisión Ni como ayudarte no puedo olvidar todas tus mentiras, tu falsa bondad Tú no sabes querer tienes el corazón, tan idoso y lleno de traición Ni como ayudarte 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 Ni como ayudarte